Bueno, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? Todo bien. Vamos a hacer esta experiencia de vivo no en vivo, vivo no en directo, de charla, a ver cómo sale. Pero sin edición, aclaramos eso, que es vivo. Así, en vivo, así como lo que sale, sale. Esto surgió más que nada de una cuestión que me había hecho Gustavo, sobre algo que dije yo en otro vivo, que Platón se podía reducir, digamos, a la alegoría de la caverna, y él enseguida me dijo, no, esto no es así. Así que dije, bueno, vamos a hacer una charla, vamos a ver por qué no. En realidad, primero quiero aclarar un poco eso. Por un lado sé que lo que dije es algo así, exagerado, y algo también para que sea titular, si querés, o sea, como que llame la atención. En realidad lo que, esto empezó así, lo que yo creo es que la alegoría de la caverna se la puede relacionar con un montón de cosas. Y a mí me pasa que estoy explicando distintos temas, distintos autores, puedo estar hablando, bueno, obviamente del conocimiento, pero por ahí estoy hablando, no sé, de la educación, o estoy hablando del amor, o estoy hablando de la muerte, o estoy hablando, hasta, no sé, hasta te diría de la posmodernidad, y siempre en algún momento se me ocurre relacionarlo con la alegoría de la caverna. Entonces, por un lado, mi afirmación era esa, en realidad, que como que todos los temas que uno trata los puede relacionar de alguna manera con la alegoría de la caverna. Después, exagerándolo un poco, y pensando en esta frase de Whitehead, de que toda la filosofía occidental es una nota al pie a Platón, yo dije, bueno, si reducimos toda la filosofía a Platón, y podemos reducir toda la filosofía de Platón a la alegoría de la caverna, entonces toda la filosofía es la alegoría de la caverna. Ahí está. Ahí me cierra el silogismo. Y ahí vos enseguida me dijiste, no. Y es más, me dijiste algo más arriesgado, como que la alegoría de la caverna no es Platón. A ver, contame un poco qué pensás vos. Sí, la verdad es que hay como dos caminos para esto, y me gustaría recorrer los dos. Uno es la alegoría en sí, que a mí me parece un texto genial. Después te aclaro por qué. Pero la otra cosa es previa. Yo tengo como un enojo grande con la tradición filosófica por el reduccionismo que han hecho de Platón. Y esto por lo siguiente. Uno lee los textos de Platón, son más o menos 30, con esta cuestión de si algunos son o no de Platón, pero si no son 30, son 31, son 29, más o menos esto. Textos largos, complejos, escritos en distintos momentos de la vida de Platón, donde en muy pocos de ellos, cuatro o cinco, se habla de la teoría de las ideas. Muy pocos textos. En el resto no aparece. En los textos en los que aparece, salvo un par de pasajes, aparece siempre de un modo muy conjetural. Entonces, mi enojo es este. Digamos, como vos decías, hay como etapas. Primera etapa de mi enojo es centrarse en la doctrina de las ideas, en el caso de Platón. Me parece que eso o es un error o es algo hecho con mala intención. Porque esto comienza con Aristóteles, que dice, Platón nos enseñaba esto, y por supuesto Aristóteles lo dice después de que Platón murió. Platón nos enseñaba esto y se equivoca en esto, esto y esto. Él dice, puertas adentro nos enseñaba esto. Yo no sé qué hacía Platón, puertas adentro. Lo que yo sé es lo que tengo en los textos. Entonces, voy a esto. Si yo leo los textos sin que nadie me haya hablado primero de la teoría de las ideas, no la encuentro. No la encuentro. De ninguna manera voy a creer que es lo principal en Platón. Porque aparece muy poquito como lo en sí, bla, bla, salvo, insisto, dos o tres pasajes. Entonces digo, ¿qué es lo que sí encuentro en Platón? Y esto es lo que a mí me parece que la tradición ha olvidado. Y que corriendo detrás de una doctrina, no vio lo que era, me parece a mí, lo más valioso en Platón. ¿Qué es esto? Es una enseñanza, una puesta en escena, de cómo problematizar. Para mí eso es Platón. Así como uno podría decir Sócrates es la pregunta, la ignorancia, Platón es el problema. ¿Qué hace Platón? Platón pone en cada texto varios problemas, porque ni siquiera hay uno cuando uno dice, bueno, tal texto habla de tal cosa. Sí, pero también habla de otra y de otra y de otra y de otra. Pero ¿qué hace Platón? Pone un problema en el medio de un ring y tira cuatro o cinco personajes que empiezan a tironear. A mí me hace acordar mucho a la Ilíada, cuando empezaban a disputar en torno a un casco, un escudo de algún héroe que quedaba ahí, y vos veías cómo se empezaban a matar por recuperar el escudo de fulano. Yo me imagino los textos de Platón como algo así. Él pone el amor, pone el lenguaje, pone la muerte, el concepto que sea. Y genera personajes que desde distintas posturas y con mucha pasión en general, empiezan a tironear. Entonces, es como si fuera una bandera que se están disputando. El amor es esto, y en otro dice, no, el amor es esto. Y en otro dice, no, el amor es esto. Yo a esto le sumo que, por lo que se conoce, de cómo se trabajaban estos textos, en la academia se leían, por supuesto, en voz alta, porque no se leyó en voz baja hasta la modernidad casi, y se discutían. Entonces, eran discusiones para generar discusiones. Esto es lo que para mí Platón lega. La filosofía es problematizar, generando antagonistas, en algunos casos concretos, alguien que defiende una postura, pero también vale decir, me dijeron qué, yo escuché qué, y lo traen. Lo traen y discuten. Entonces, para mí eso es lo más interesante. Cuando yo leo un texto de Platón, lo que trato de ver es, ¿desde dónde lo están tironeando? O sea, ¿qué posición encarna tal personaje? ¿Por qué lo tironea para acá? Y voy buscando desde dónde tironearía yo. Pero me parece que son textos en los que no tiene sentido buscar doctrina. Como buscarla en Sócrates, más complejo por el tema de que Sócrates no escribe, etc. Pero son filósofos en los que es más una actitud, lo que uno encuentra, que un contenido concreto. Entonces, a mí me parece una maniobra del cristianismo, una maniobra de Aristóteles, esto de reducir a Platón a la teoría de las ideas. No digo que el Platón maduro no haya jugado un poco con esto. Pero después hay que ver en qué sentido, hay que ver hasta dónde realmente la sostenía. Entonces, esto es como una primera cosa. Si vos me decís, la alegoría de la caverna sintetiza bien esto de salir de este mundo y entonces ver las ideas y qué sé yo, yo tengo el primer problema que es estamos buscando doctrina. No estamos viendo el jugo de Platón, lo más valioso. Vos fíjate, y es lo último, termino con esto, que si uno se pone a leer a Platón, un efecto que produce es que te aburrís. Porque nunca llega la teoría de las ideas. O sea, vos estás buscando qué subrayar y no encontrás. En cambio, si lo lees como una batalla conceptual y vas tratando de meter tu posición, es muy interesante. Pero no encontrás para subrayar. O sea, cuando uno da clase, terminás dando la alegoría de la caverna. Porque no hay otros textos donde digas, acá está. Porque no está. Eso es un poco la cuestión de fondo, en realidad. Yo creo que... Yo estaba hablando de la alegoría de la caverna y vos enseguida empezaste a hablar de la teoría de las ideas. Como si la alegoría de la caverna se redujera a la teoría de las ideas. Y cuando yo hablo de la alegoría de la caverna, que la puedo como aplicar a... No sé si a todo, pero a muchas cosas, a muchos temas filosóficos, es porque para mí la alegoría de la caverna es mucho más que la teoría de las ideas. O sea, yo creo que uno la puede usar como ejemplo, cuando uno empieza a explicar la teoría de las ideas, que es cierto. A ver, uno en general, o por lo menos en mi caso, primero accedo a Platón por un manual y después a leer Platón. Entonces yo ya leo influenciado. Leo buscando lo que me dijo el manual que estaba ahí. Eso es cierto. Pero la alegoría de la caverna sirve para ejemplificar el tema de los dos mundos. El mundo sensible, el mundo inteligible, el sol, cuando el tipo sale, y la idea de bien, y ahí empieza la teoría de las ideas. Pero yo creo que hay, como tuve una concepción acerca de la educación, de la política también. O sea, como que es, como que tiene también un aspecto social, no todo tan metafísico en la alegoría de la caverna, que también se puede utilizar. Entonces, por un lado, cuando vos me decís, bueno, está bien, por ahí la teoría de las ideas, como doctrina, como la enseñan los manuales, o como lo menciona Aristóteles, no parece tal cual en los diálogos. Pero creo que la alegoría es mucho más que eso, y hay un montón de cosas más que se pueden sacar de ahí, y que por eso es tan importante. O sea, no solo para usarlo como ejemplo de los dos mundos en Platón, sino para hablar del lugar que tiene, por ejemplo, el maestro, la relación maestro-discípulo, y esta cosa de que no es que el discípulo sea un recipiente vacío, que el maestro viene a llenar, para hablar un poco del método, de la reminiscencia, también del papel del intelectual, o del filósofo en su comunidad, cómo es rechazado más que aceptado, si vemos lo que le pasa al liberado que vuelve a la caverna. Eso por un lado, pensar la alegoría de la caverna más allá, ponerle que sea cierto, o que pueda coincidir bastante con vos en que no encontramos la doctrina como tal, como decís vos. Pero digo, la alegoría de la caverna me gusta porque, o me parece muy útil, porque va más allá de eso. Aunque no esté la teoría de las ideas en Platón, la alegoría de la caverna sirve un montón igual, para explicar otras cosas, y para relacionarla también con otras cuestiones. Y por el otro lado, también se suele enseñar, se suele ver en manuales, se lo ven en el de Carpio, por ejemplo, que es el que casi todos leímos, me parece, utilizamos incluso para enseñar, que una diferencia entre Sócrates y Platón, es que Sócrates buscaba las definiciones universales solo como conceptos, digamos, qué es la justicia, qué es el bien, y que Platón de eso hace toda una teoría, toda una doctrina. Para él no son solamente definiciones, sino que son realidades, que son realidades inmutables, eternas, que están en el otro mundo. Y ahí viene a ser como la gran diferencia entre Platón y Sócrates, que Platón de alguna manera organiza o crea una doctrina, crea una teoría, de lo que Sócrates hacía más como una cosa dialógica, digamos, como un ejercicio. Si bien vos decís, porque leí intensidades filosóficas, que eso del método socrático no es tal cual lo venden. Sí, bueno, había cierta estrategia en Sócrates que, digamos, como que quedaría ahí nada más, y en Platón supuestamente lo que uno ve es que crea una doctrina de todo eso. Si eso no es así, si Platón no creó la doctrina de las ideas, entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre Platón y Sócrates? Porque vos me decís, tu modo de leer a Platón, tironeando, pero es más o menos como lo mismo que hacía Sócrates, solo que Platón lo escribió y Sócrates no. O sea, ¿no hay una diferencia más profunda? ¿No hay una teoría ontológica, metafísica más grande en Platón que en Sócrates no estaba? Yo digo, si la hay, nosotros no la tenemos. Y lo que hace Carpio, Carpio tiene síntesis muy respetables de Kant, de Descartes, de Heidegger, lo que hace con la filosofía antigua es espantoso. Porque son lugares comunes, lugares comunes, lugares comunes, y simplifica, digo, lo que hace con los presocráticos es una barbaridad. Y el Platón es el Platón de manual clásico. Yo lo que digo es, ¿por qué tenemos que caer en el manual de Platón si tenemos los libros? Y son libros que se pueden leer bien. Cuando vos lees los libros, eso no está. Eso no está. Por supuesto, yo no soy especialista en Platón, probablemente el video lo vea algún especialista y diga, yo tuve buenos maestros sobre esto. Tuve Gerlán en filosofía antigua, que entre paréntesis, la vez pasada alguien me decía, ah, porque en otra charla que habíamos hecho en la del mate, se armó una discusión entre Platón y Aristóteles, si mejor Aristóteles y mejor Platón. Y decían, yo no puedo creer, me decían después por un mensajito, que los filósofos se peleen como si fueran hinchados de fútbol, el platónico contra el aristotélico. Yo tuve una situación muy linda cuando era estudiante, que mi primer trabajo relacionado con la filosofía fue desgrabar clases. Yo era de clase social baja, o sea, me costaba mucho conseguir guita para las cosas, tengo libros copiados a mano, o sea, me iba a la biblioteca y copiaba los libros a mano porque no me daba ni para fotocopias que eran carísimas en ese momento. Entonces, empecé a desgrabar clases y una de las que desgrababa era filosofía antigua y problemas de filosofía antigua. Cuento esto muy rápido, había Egerlán, que es el traductor de Udeba y traductor también de Gredos, de Platón, y del otro lado estaba Lacroche, se llamaba un especialista aristotélico. Que era el adjunto de la cátedra. Yo iba con mi grabadorcito, grababa, y como era la época de cable y micrófono, me sentaba cerca del, o sea, me sentaba en el escritorio del profesor al ladito. La cosa era así, cuando Egerlán hablaba de Platón, Lacroche no iba a las clases. Cuando Lacroche daba la clase sobre Aristóteles, Egerlán se sentaba al fondo y lo empezaba a bardear. La Croche, eran muy buenas esas clases, ¿no? La Croche hablaba, decía algo a Aristóteles, y desde el fondo el otro, que era un tipo muy grande, muy alto, le gritaba, eso ya está en Platón, eso es Timeo, 4 a 27, o sea, le bardeaba la clase y el otro se calentaba hasta que Egerlán, que era el titular, no se aguantaba más y se iba al escritorio. Entonces, se daba esta situación, estaba Egerlán de un lado, yo en el medio y la Croche al lado mío, o sea, estábamos los tres ahí yo con el micrófono, cosa graciosa, empezaban a discutir y golpeaban la mesa porque Aristóteles o no sé qué, eso no es cierto y pegaban en la mesa. Digo, esta pasión que yo tengo por estas cosas, tuve suerte de tener algunos profesores que realmente la encarnaban, ¿no? Egerlán era un tipo al que le gustaba mucho y era el texto original, en griego, era fanático del griego, es de la época de Macialino que era el especialista en griego, Victoria Julia, digo, para los que conocen el mundo de Puan, y entonces él lo primero que hacía era desarmarte el manual, o sea, lee, lee, no me busques bibliografía secundaria que está construida en base a sistematizar algo que vamos a ver cómo es, igual Egerlán hablaba de la teoría de las ideas, o sea, no es que esto no se veía. Ahora, una cosita sobre esto, si me preguntas a mí qué creo que creía Platón sobre la teoría de las ideas, lo que a mí se me fue como formando es la idea de, la idea, la noción de que él quiere salir de lo que hay, no se conforma con lo que hay y entonces busca un paso más que esto y necesita algo que oriente el camino, y los ejemplos son siempre la matemática es real que yo quiero construir o encontrar una figura geométrica en el mundo material y sale más o menos, en cambio puedo pensar en una perfecta, entonces, ¿por qué no pensar que más allá de estas cosas que uno encuentra en este mundo más o menos haya una especie de modelo, de arquetipo del cual esto salió? Ahora, si él cree que son dioses, si él cree que están vivas, si, si, digamos, si tiene fe en las ideas, yo creo que no, o creo al menos que no es necesario tenerlo, sé que funcionan como movilizadores, ¿no? Esto que Nietzsche encuentra al revés, que la perfección aplasta, en Platón la perfección es un movilizador, entonces, a mí me parece que con eso alcanza, yo le saco la metafísica, o sea, a mí déjame la función política, la función ética de las ideas, pensemos lo mejor que podamos pensar y tratemos de llegar lo más cerca que podamos. Ahora, la parte metafísica existe realmente, no sé, y no sé si él creía en esto, no, y no me interesa tampoco, sí me interesa si cumple una función o si no cumple una función. Sí. No sé si esto, sí. No, estoy pensando porque mientras vos hablás yo como que voy pensando en distintos diálogos, a ver qué puedo traer acá, capaz un poco para reputarte o para pelearte un poco, es decir, pero acá en este diálogo dice tal cosa, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, no sé, en el banquete cuando habla del ascenso de los cuerpos de ellos hacia, y va subiendo, va subiendo, las leyes del Estado en un mundo y llega a la belleza en sí, él habla de la belleza en sí, eso no es la idea de belleza, o sea, lo que... Sí, claro, pero por eso, pero porque es uno de los cuatro o cinco textos donde habla de eso. vamos para otro lado, desde otro lugar, ahora que decís lo de banquete y lo de... vuelvo a la alegoría de la caverna también, para mí una de las genialidades de Platón es cómo logra darle cuerpo, logra poner en escena planteos que son sumamente abstractos, ¿no? La alegoría de la caverna, una genialidad que tiene es que él tiene una dimensión que es esta, en la que uno está, te quiere vender una dimensión superior, ¿no? Pero esa dimensión superior no la puede proyectar porque no la tenemos, entonces, ¿qué hace? Te inventa un sótano, eso, es magistral, magistral, porque él quiere dos dimensiones, pero la de arriba se la tenés que creer, entonces él te dice, no, la de arriba es esta, y te imagina un sótano, es buenísimo, o sea, en lugar de agregarte una realidad, te saca color, te saca volumen, te pone dos dimensiones, monocromáticas, eso es una genialidad, genialidad, porque él lo que quiere es mostrar el tránsito de un estado a otro, y le da lo mismo que sea hacia arriba o de abajo hacia acá, eso es magistral, eso es magistral, ¿dónde está la gracia? Y en que él quiere mostrar esto, que con una dimensión no alcanza, que hay que moverse hacia otra, en la lectura que estoy haciendo, con el amor hace algo parecido, él quiere venderte una realidad más plena que cualquiera de la, de cualquier experiencia que podamos tener acá, ¿qué es lo que hace? Elige la experiencia más perseguida por los seres humanos, la más sublime, elige el amor, en el Fedro, cuando habla del carro, que van y que vienen, y que le agarra calentura, empiezan a calentarse, y dice como los bebés cuando les están saliendo los dientes, se irritan, les agarra fiebre, está hablando de la calentura física, y él te dice, no, es el alma, eso es magistral, o sea, que él toma elementos de nuestra experiencia cotidiana, y trata de que eso simbolice algo que está más allá, ahora vuelvo a esto, para mí no es un más allá metafísico, aunque he enunciado en ese tiempo, digo, no estoy diciendo que Platón no lo dijera metafísicamente, porque habría que reconstruir contexto, y es muy difícil eso, yo digo, yo no necesito pensar en la metafísica platónica, necesito tratar de entender qué quería hacer él con esto, y él lo que quiere hacer es decirles a todos que no le dan bola, como siempre, a los filósofos, esto que vos crees que es lo mejor que te puede pasar en el mundo, tener sexo, tener una buena relación física, no es nada comparado con lo maravilloso que es contemplar lo pleno, lo sublime, lo máximo, lo puro, filosofar, o sea, lo que te está vendiendo es la filosofía, después de decir, bueno, divertite en la cama, el banquete es muy interesante, digo, el pedacito este de Sócrates, porque hay que empezar por el cuerpo, o sea, él acepta, y no por un cuerpo, todos los cuerpos que puedas, o sea, dale para adelante, dale para adelante, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en el que vas a ver que lo que buscas en el cuerpo, el cuerpo no te lo da, y vas a necesitar algo más, entonces vas a pasar del cuerpo a las costumbres de esa persona, o sea, al alma, vas a dejar de enamorarte de lo físico, porque ya transitaste lo físico, ya está bien, le decís, pero no me alcanza, bueno, empezás a enamorarte de la manera de ser, de la manera de ser vas subiendo en abstracción hasta que terminás tomando un té en el balcón filosofando, con tu amado o con tu amada, no importa si lo hiciste o no lo hiciste antes, pero, y esto a mí me pasa también que yo creo que es en serio, o sea, yo creo que más allá de las experiencias que uno pueda tener amorosas físicas, lo más memorable son las charlas que tenés tomando el té después en el balcón, o sea, lo que a uno le queda de una relación amorosa no es, bueno, tal vez alguien sí, no sé, wow, la pasábamos bomba, no, nos pasó otra cosa que en general se apoya en el cuerpo, pero va más allá del cuerpo, pasa por otro lugar, por las emociones, por la sensibilidad y por el pensamiento, me parece a mí, sería cuando es verdaderamente amor, supongo, porque cuando hay una buena relación sexual y nada más, como que termina la relación y uno siente como ese vacío, o incluso se desea que el otro se vaya, ¿no? El típico existe de un premiso, convertite una hamburguesa en este momento que uno quiere que desaparezca cuando está sintiendo totalmente. ¿Vos sabés que a mí en eso, este primer paso de probá con todos los cuerpos que puedas, a mí me parece que es clave y por ejemplo, lo digo muy arriesgadamente, me parece que es un problema que tiene el catolicismo, ponele, que salta al alma sin haber pasado por el cuerpo y entonces después vuelve, digo, los curas, las monjas, acá es, empezá por el cuerpo para que veas qué te da el cuerpo y qué no, y para que veas qué te da y qué no, no le pidas al cuerpo lo que no te va a dar el cuerpo, no le pidas al cuerpo, entonces, llega bien a entender qué te da el cuerpo, si buscas otra cosa tenés que dar otro paso, que no es el paso físico, pasá por otro lugar, compartir otras cosas. Sí, yo pensaba, bueno, estaba pensando también en el mito del carrolado que me mencionaste recién, pensaba, bueno, obviamente en el pedón, porque ahí en el pedón Sócrates habla mal del cuerpo, digamos, dice, el filósofo se prepara para la muerte porque por fin se deshace del cuerpo, que el cuerpo es lo que te entorpece, no te permite realizar plenamente la tarea filosófica, te da hambre, te da sueño, te distrae, incluso con el tema del sexo, y entonces, si uno lo lee desde el pedón, bueno, para Platón el cuerpo era algo detestable, lo mejor es morirse para sacarse de encima el cuerpo, liberar, la famosa metáfora del cuerpo como cárcel, el alma, como tumba, liberar el alma, eso por un lado, y después pensaba en algo como mucho más literal que también está en la república antes de la alegría de la caverna, que es la línea dividida, y ahí el tipo te hace como un dibujo y te dice, esto es una cosa y esto es otra cosa, entonces, está hablando de dos mundos distintos, yo trataba de pensarlo con lo que decíamos, bueno, pensemos como en lugar de hacer este mundo y otro arriba, inventemos uno abajo y por la caverna y pasamos a este mundo, después, pero me cuesta No, yo digo, ese es el recurso literario, Ah, porque me cuesta más entender la línea dividida como la estás planteando No, no, yo por eso digo, ese texto es muy difícil de leer de otra manera, pero es uno entre treinta, es un pedacito entre treinta libros, eso es lo que digo, ahora, si vos haces pie ahí y si, es el texto más duro, a mí es el texto que menos me gusta de Platón, o sea, la república me parece un texto que no me gusta nada, y esos pasajes están tan trillados, que sí, con lo de la línea lo que podés sacar también, digo, y acá otra vez se juntan Sócrates y Platón, es la distinción entre opinión y conocimiento, y este tipo de cosas que está bien, y otra vez, qué vale la pena y qué no, o sea, si solo te quedás con la experiencia sensible y qué sé yo, y vas a tener un límite, busca algo más, qué, y la matemática y no hay más que la matemática y si dimos el paso hasta la matemática, abstraigamos un poco más, lleva al máximo que puedas la potencia del pensamiento, esto, o sea, andás saliendo de la experiencia meramente física y encontró un análogo en las posibilidades de pensar, eso es la línea, después, bueno, armás las etapas que están ahí, claro, digo, en eso no tengo nada para decir, ¿no? Después, espera, otra cosita en relación con lo que decías antes de por qué a vos te gusta la alegoría de la caverna, es un texto de iniciación, o sea, por eso sirve para tantas cosas, porque es un texto en el que hay una superación, entonces, en la medida en que vos estés hablando de cualquier tipo de crecimiento, de superación, y la alegoría de la caverna va, entra, porque es un, claro, es un camino de crecimiento, de liberación que se puede usar para casi cualquier cosa, en este sentido que vos decías, y después el resentimiento de los otros, el temor ante volver o no volver, todo eso son componentes que hacen a un camino de superación que no es muy distinto de la experiencia de Telemaco en la odisea, o sea, son relatos de iniciación, ¿no? Telemaco que sale buscando a su padre siendo un niño y vuelve siendo un hombre, no ve la luz, no es un iluminado, hace experiencia, sale de su cuevita, si querés lo llevamos, es el elmo de la cabana, o sea, sale de la cuevita, va siguiendo los pasos de la fama de su padre buscando a otro porque busca a su padre y en el camino se encuentra a sí mismo y vuelve siendo un par del padre a defender el hogar, o sea, la odisea es un relato de iniciación tremendo, ¿no? Este es otro y son los leccionadores, o sea, a uno le gustan esos relatos porque te sacan del lugar estático, estable de la caverna o de Ítaca, te sacan ahora se dice de la zona de confort y sí, son relatos de movilización, claro, de crecimiento. Sí, es un relato de liberación del crecimiento pero termina mal porque no termina, la caverna podría haber terminado cuando el tipo salió, miró el sol, listo, créditos finales, terminó la historia y no, el tipo quiere volver y cuando vuelve la pasa mal, incluso Platón dice podrían llegar a matarlo, o sea, es un relato que está hablando de Sócrates que ya murió y además a los filósofos les gusta hacerse las víctimas porque no, ya esto lo digo en serio y las cosas se está poniendo de Instagram y en otros lugares donde estoy también ¿cómo? Los incomprendidos digo, como nadie me entiende claro, el no ser masivo ¿no? El que va a contracorriente es uno y después te quejas de que no te comprenden ¿no? Me persiguen bueno, es parte del trabajo de uno porque si no no seríamos filósofos seríamos políticos seríamos publicistas a mí esa es una cosa que con Instagram yo tengo esta ida y vuelta porque vos ponías el otro día esto de para escribir memes hay que ser muy inteligente y qué sé yo qué sé cuánto lo cual obviamente es cierto quiero decir no cualquiera es un buen meme pero yo lo que siempre me pregunto es para qué en el sentido de si yo entro en la lógica comunicacional de la publicidad ¿cuánto queda de la filosofía? a mí me gustan y lo digo cada vez que puedo me gustan las cosas que estoy encontrando en lo tuyo y en lo de tus amigos porque ustedes tienen la doble la doble faceta o sea ustedes hacen el meme pero después tenés una charla buenísima yo estoy disfrutando yo no prendo más la tele o sea porque todos los días hay un vivo para ver un vivo sobre educación de verdad lo digo tengo la agenda de vivos y estoy en todo porque me encanta ver gente pensando la educación pensando la religión pensando lo político ahora si ustedes se quedaran ustedes digo porque son los que sigo ¿no? se quedaran en el meme yo diría qué pena porque porque te puede hacer reír el meme pero no te va a llevar a la filosofía ustedes juegan las dos cosas después das el curso o después tenés la charla y en eso yo respeto que sea un gancho más si querés pero pero a mí me parece que la lógica del seguimiento en Instagram la lógica del meme no es la lógica la lógica de la frase breve ¿no? del cuadrito con una frase le saca potencia a la filosofía necesitas hacer otra cosa porque la filosofía necesita argumentos necesita tiempos yo hay veces pienso cuando uno pone algo y te entran a caer likes ¿no? es decir ¿lo miraron? o porque uno mismo cuando mirás vas mirando y vas poniendo y decís ¿qué pasó ahí? ¿no? ¿qué es eso? no, pero es que justamente es eso ¿no? es lo que decías vos tienen que estar las dos cosas me parece si yo me pongo a escribir textos más profundos más argumentados más largos no los va a leer nadie o sea no funciona así la red social lamentablemente entonces uno tiene que poner ese gancho de un meme o una frase corta o un párrafo o algo que en el cuadradito del Instagram que a mí me gusta usar los rojos dice que cada uno más o menos va teniendo como su color entonces eso sirve para que uno lo distinda rápido vos vas pasando ves un cuadradito rojo con letras blancas y dices ah esto es lo que puso Juan ves uno no sé negro o azul ah esto lo puso Leo de filosofías del sur ¿viste? es como lo más identificado eso también es un poco marketing estrategia y todo eso si uno pone un texto largo no lo lee nadie el cuadradito la frasecita corta sirve como gancho pero también coincido que no hay que quedarse en esa ese es el gancho después de ahí como si fuera la muestra gratis ¿no? como una muestrita y después ahí sí o profundizas haciendo un curso o profundizas escuchando un vivo o tal vez esa frase te lleva después a consultar de qué libro es y leerte el libro es un poco así la cosa sí mi duda es siempre quién da ese paso por eso te digo yo respeto mucho lo que hacen ustedes porque claramente hay muchos que sí o sea hay muchos a los que ves en todos los vivos en varios y habrá muchos otros que no pero para mí es una sorpresa que haya gente que busca algo más que el meme eso me encanta o sea me parece a ver por ejemplo vos hablás seguidores varios tienen más de 10.000 seguidores esos 10.000 seguidores vos por ahí publicás algo y con suerte tenés 100 me gusta 10.100 y el resto ¿dónde está? no sé y de esos 100 por ahí después 5 hacen un curso pero es un montón o sea está buenísimo sí, sí, sí o sea conseguiste 5 personas que te siguieron que te siguieron de verdad digamos que te interesaron en lo que hacés te anotan el curso leen los textos debatimos en clases en vivo y es un poco así como si fuera una especie de colador ponele o lo que se usa para sacar las pepitas de oro ¿no? entonces vas pasando así y te quedan uno o dos y bueno y esos son los que después profundizan más pero vale la pena todo eso me parece a mí para llegar a estos dos sí yo yo lucho para romperle el carácter unidireccional y ya sé que esa pérdida y me estoy divirtiendo hasta que me canse pero yo les mando mensajes mando saludos y no te contestan y luego andá a cagar o sea ¿para qué me pones te quiero seguir si no me contestás un saludo y pasan dos días y te elimino sos el antinfluencer claro yo tengo muy fuerte la idea de agenciamiento de Deleuze hay que encontrarse hay que encontrarse y producir algo juntos no ir uno atrás del otro o chusmeando de lejos para eso ya estaba la tele claro estos medios permiten otro contacto ahora también es cierto que si el otro te contacta mucho te satura y decís para quiero decir yo no le sigo una conversación larga a cualquiera o sea porque también hago mil cosas pero decís bueno hace un toquecito recomendame vos un libro qué sé yo pero bueno son lógicas eso después igual en los cursos pasa por lo menos desde mi experiencia y como me gusta hacerlo a mí que yo no lo hago tipo clase magistral siempre lo hago así diálogo así lo hacía cuando era presencial y trato de repetir eso en los zoom en los cursos virtuales ideas que participen no charlemos que todos mandan información yo pongo una bibliografía obviamente pero uno encontró otro libro otro encontró un poema o una canción una película y se hace esa representación que es fundamental yo tengo dos preguntas para hacerte ah bueno esperá esperá porque me voy a olvidar algo que me quedó de hace un rato te quería decir una última sobre lo de Platón para volver a eso y ahora quiero que me hagas las dos preguntas no yo pensaba como para sintetizar lo que vos decías vos decías como bueno no importa si lo piensa metafísicamente o no lo que importa es más como una especie de modelo a seguir que de alguna manera lleva a una práctica a una actitud práctica ¿no? sí y yo pensaba si no estás teniendo una visión un poco no sé tal vez anacrónica o sea como analizar a Platón desde conceptos más instrumentalistas ponerle antirrealistas una cosa de decir bueno esto no importa si es verdad o no lo que importa es que funciona ¿no? y yo no sé si eso totalmente claro no sé si eso se puede adaptar a un texto de filosofía de la antigüedad o si Platón podría llegar a pensarlo así tendría que ser como muy adelantado Platón para pensar de esa manera me tiene sin cuidado no no en el sentido de que yo sé que no voy a saber qué pensaba Platón me encantaría me encantaría o sea si a mí me decís viaje en el tiempo compro compro y voy a ver filósofos creo que no haría otra cosa o sea querría ver y seguro que uno se decepcionaría ¿no? de ver a Sócrates pero yo parto de la imposibilidad de eso entonces no quiero que parezca estrictamente instrumental porque no lo es a mí no me gusta cuando alguien dice yo tomo este pedacito y me sirvió eso a mí no me gusta eso no me gusta como suena lo que yo trato de hacer es meterme lo más que puedo en un filósofo tratar de ver lo que decía Gadamer de la fusión de horizontes como lo que yo alcanzo a captar de lo que él dice más mi propio horizonte se pueden fusionar y ver a partir de ahí qué es lo que pasa pero pero no soy un gran reconstructor de contextos y no voy tanto a qué quiso decir es muy delesiano lo que estoy diciendo o sea los textos no tienen un significado que uno tenga que descifrar sino que componen con uno uno los lee y les pasa algo y eso es lo que a mí me interesa y a mí Platón es un filósofo que me moviliza mucho a mí me gusta digo si yo tengo que armar mis filósofos y Platón es uno Platón, Leibniz más allá de los que están en intensidades pero Platón, Leibniz, Seneca Foucault son filósofos que me dicen mucho y que no me importa que entre ellos tal vez no se pudieran sentar en una mesa vos la vez pasada me decías Nietzsche y Sócrates bueno qué sé yo pero yo busco algo nunca me lo incluís a Sartre bueno una de mis preguntas iba para ese lado mira porque yo leo los posteos ¿no? y encuentro como perspectivas que se repiten en cosas que planteás una es la angustia y vos decís pobre muchacho este leyó tanto a Sartre si en vez de Sartre hubiera leído a Nietzsche la vida le sonreiría pero no angustia ¿por qué angustia? ¿por qué te angustia las cosas? no pero primero y si te deja tranquilo no estoy angustiado o sea estoy bien estoy muy feliz más de que soy padre hace nueve meses estoy muy feliz la angustia igual es más como una no es la angustia de la tristeza digamos no, no, no o sea claro está bien Sartre es medio como una condición de la humanidad y es inevitable pero yo no lo veo o no lo siento como si fuera una condición pesimista yo lo relaciono más con esta cuestión de la vida no tiene un sentido no tiene un sentido dado a priori y yo y yo trato y yo trato de buscarle la vuelta optimista ponele porque optimista vos atrás me decías bueno el optimista igual es igual que el pesimista bueno no digamos no digamos optimista buena qué sé yo no sé o por lo menos no pesimista de de esa lectura de Sartre y yo bueno está bien la vida no tiene ningún sentido estamos acá arrojados mezclado ahí medio con lo de Heger también y y bueno eso es una oportunidad eso es algo buenísimo porque eso te da la oportunidad de que vos con tus elecciones libres vayas eligiendo quién querés ser ¿no? y esta cosa pero te viene la responsabilidad encima y si viene la responsabilidad pero a mí no me pesa por lo menos a mí no me pesa la responsabilidad yo la diferencio de la culpa ¿no? porque la culpa tiene este peso religioso que sí hace que uno tenga como que latigarse la espalda ir a confesarse pedir perdón a mí la responsabilidad no me hace nada de eso simplemente es decir ok soy responsable de lo que elijo no pongo excusa de uy el mundo está en contra mí o me pone obstáculos no me hago cargo de lo que me corresponde siempre igual teniendo en cuenta el contexto que condiciona que eso parte no lo niega tampoco que hay un condicionamiento del contexto o sea lo que el tipo dice es que no estamos determinados es decir bueno estoy determinado a que me vaya mal por ejemplo eso sería la mala fe la excusa entonces en ese sentido sí yo uso el concepto de angustia pero lo uso relacionado con el concepto de libertad y con el hecho de que entonces el sentido de mi vida se lo doy yo y la responsabilidad de hacerme cargo pero que no me pesa como la puta tiene responsabilidad de decir esto lo elegí yo y vos decís porque te puedo repreguntar sobre esto y algo te puse en un comentario si hubiese leído más a Nietzsche yo leí bastante a Nietzsche si vos me decís tus dos curiosos preferidos son Nietzsche y Sartre los dos te diría Nietzsche y Sartre pero yo también veo que vos tenés una visión no quiero decir ahora optimista pero bueno yo leo el Nietzsche que vos me describís en intensidades filosóficas y yo no sé si lo encuentro tan positivo tan bueno a Nietzsche esta cosa de el eterno retorno bueno es buenísimo porque es toda la vida otra vez y te hace querer hacia atrás el pasado porque va a venir el futuro y yo por momentos lo leo y lo explico y uso tu libro en los talleres y me parece también a veces que me da como un Nietzsche más alegre con él que lo que era realmente entonces a mí me gustan los dos me gustan mucho Sartre no, no, bueno al margen yo sobre el tema de Sartre yo leí mucho el ser y la nada después los libritos menores el existencialismo es un humanismo las novelas y qué sé yo pero obviamente no soy un especialista y sí me parece un poco contradiciéndome con lo que decía antes de que no busco contextos me parece que era una filosofía necesaria para la época en la que escribes Sartre o sea venían de dos guerras mundiales venían de París ocupada o están en eso lo menos que podía ser la filosofía o al revés lo más que podía ser la filosofía era presentar un cuerpo angustiado un cuerpo en el que las las elecciones traían consecuencias en el que había un desamparo a mí en Sartre me da toda esta impresión que hay un Dios que ha muerto pero hay una añoranza de un Dios o por lo menos decir hubiera estado bueno que hubiera existido que alguien me orientara un poco en esto pero claro era un mundo que se caía a pedazos entonces en eso para mí Sartre es un monstruo encontró qué decir dijo algo que no se había dicho por lo menos de esa manera digo uno puede encontrar antecedentes pero tiene cosas que son muy fuertes y todo esto no digo tampoco que nuestro tiempo sea mucho mejor que ese ese es otro tema pero a mí lo que me pasa con esto digo saliendo un poco de esto del optimismo y pesimismo a mí me pasa una cosa que es por un lado no creo en el sentido dado no creo que haya una finalidad no creo que haya un para qué de que uno esté en el mundo entonces de pronto todo es gratis todo es es una fiesta porque no tengo ninguna meta preestablecida no tengo ninguna obligación en el mundo yo veo un perro durmiendo al sol y veo al dueño que se va a laburar todo el día y vuelve hecho mierda de laburar y me quedo con el perro y el perro no tiene un para qué está ahí entonces y cada vez me pesa más en el sentido de se hace más fuerte esta idea de que hubo una nada muy grande antes de mí va a haber una nada muy grande después de mí y yo tengo este ratito acá entonces mira si me voy a angustiar lo que no quiere decir que mi vida sea fácil porque este es otro tema o sea no es que yo ando riéndome todo el día pero trato de acordarme que sabés que podría no estar acá y entonces estoy me pasa eso y yo creo digo yo trato de emparentar esto con ciertos aspectos de Nietzsche con ciertas cosas de Deleuze con ciertas cosas de Spinoza que acomodo para esta especie de celebración no por una cuestión de optimismo el futuro va a ser mejor no nada no pero está bueno estar acá entonces no tengo tiempo para la angustia esto sería no tengo parte de mi vida para angustiarme digo he pasado por situaciones difíciles y no me hago el boludo pero no quiero conceptualizarlos desde un lugar de lo que me falta porque es casi todo regalo o sea por supuesto que me falta ponerle la libertad por supuesto que no voy a poder elegir todo lo que querría elegir pero sabes que puedo elegir algo y puedo ir a fondo en una elección a ciegas condicionado todo lo que quieras pero puedo jugar ese juego entonces lo voy a jugar me pasa esto y me da no con vos que digo esto que vos decís lo ponés para jugar también en un textito para generar tensión entre la angustia y otra cosa que se yo pero con el que se instala en la angustia a mí me da mucha pena la época de los hemos yo viste doy clases con adolescentes hubo una época en la que te aparecían tantos pibes tristes que yo los amo porque yo tuve una adolescencia digo yo me voy me veo en esa tristeza pero si salgan de ahí salgan de ahí no construyan desde la tristeza no hagan de la angustia una perspectiva esto es lo que me pasa pero es por una cuestión más bien vital no intelectual o sea Sartre me encanta y es un tiempo que te rompe la cabeza o sea argumenta muy bien maneja muy bien las imágenes sabe cuándo introducir un ejemplo es fabuloso pero no me alimenta por lo menos del modo en que en que en que me muevo yo que se yo si hubiera un picadito no lo elijo para mi equipo se lo dejo al otro se lo dejo al otro bueno yo escriba mi versión de intensidades Sartre va a estar y vas a ver una visión por ahí más alentadora claro porque seguramente también y después desde desde mi desde mi visión de la vida como más seguro por supuesto y sobre lo que decías de Nietzsche yo tomo un pedacito de Nietzsche porque me parece que es el que tomaría él o sea para mí Nietzsche es Zaratustra fue su cumbre le costó mucho llegar hasta ahí y después todo fue descenso la genealogía de la moral es un espanto el origen de la tragedia es un libro para mí Nietzsche es el Zaratustra puso todo lo suyo ahí y después tuvo que padecer no poder volver a escribir algo así él mismo lo dice muchas veces y yo me quedo con ese yo me quedo con Zaratustra si querés no con Nietzsche yo utilizo siempre si tengo que meter a Nietzsche dentro de un curso que hay varias cosas entonces tenemos que reducir también a Nietzsche decíamos lo de Platón reducirlo a la caverna bueno el prólogo de Zaratustra está así el prólogo de Zaratustra y por ahí el primer texto el de las tres transformaciones y con eso estoy si tengo más tiempo más espacio meto más libros de Nietzsche pero fijate que estás otra vez en lo mismo vos tenés un tema con los relatos de iniciación o sea digo lo estoy viendo no no a vos te interesa mucho te interesa mucho el tránsito porque el Zaratustra que comienza el prólogo es uno el que termina ya es Zaratustra es súper interesante pero es otro relato de iniciación hacete un curso sobre relatos de iniciación en la filosofía me gustan mucho los libros de Germán Gess que son todos relatos de Zaratustra por ejemplo el Lobo de Tepario ¿cuál era la otra pregunta? no lo otro era sobre lo de la posmodernidad pero no sé si tiene nada porque son como cosas que veo recurrentes esto para que veas que te leo en serio como leo a los otros y uno empieza a ver emergentes ¿no ves? repeticiones y decís este no nada lo de la posmodernidad que me llama la atención que le das un estatus de época sí sí a ver para decirlo así más o menos corto y que querés otro día charlamos más extenso porque da para charlar un montón el tema de la posmodernidad por lo menos uno de los cursos que tengo es sobre la posmodernidad este yo creo que hay que distinguir por ahí dos cosas una cosa es la posmodernidad como época histórica y otra cosa es como corriente filosófica pone entonces en algún sentido como corriente filosófica yo creo que que Nietzsche que en finales del siglo XIX y Nietzsche en la teoría de que Dios ha muerto empieza ahí me parece que hay algo que todavía no como época histórica se empieza como filosófica antes que histórica con esta idea de bueno no hay más fundamento Dios ha muerto entonces en la antigüedad el fundamento era poner no sé cosmológico estar en en orden con el universo con el cosmos en la edad media pasa todo por Dios por la religión más que nada por lo menos los filósofos tenían que estar de acuerdo con eso y ver la manera de romanizar la fe con la razón en la modernidad sintetizando mucho yo veo como que el fundamento está en la razón humana en la ciencia viene la idea de progreso el iluminismo y creo que todo eso cae que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto cae entonces digo bueno acá no puedo seguir diciendo que somos modernos hay un cambio también hay un cambio sustancial y entonces digo a partir de acá con ese vacío que queda ahí y con esa necesidad de aferrarse de algo porque como decimos incluso los existencialistas quieren que bueno sería mucho más cómodo que Dios exista yo creo que eso es la posmodernidad creo que eso es la posmodernidad ¿y cuáles son los filósofos de la posmodernidad? o sea vos decís esta posmodernidad filosófica de la que estás hablando empezamos con Nietzsche y ¿quiénes serían otros? bueno eso es muy discutible incluso es discutible el tema de si estamos en la posmodernidad o no porque y ahí viene la parte histórica yo creo que históricamente y empezaría recién te diría ahí tendría que corregirme capaz más alguien de historia ¿no? pero mitad del siglo XX para acá o sea como época después de la segunda guerra mundial para acá la caída del muro de Berlín sí lo que se da como un poquito antes también te diría pero bueno sí por ahí siglo XX mitad del siglo XX para acá históricamente ahora como posmoderno es un término que en filosofía está medio mal visto ¿no? se usa medio peyorativamente decirle a alguien que es posmoderno es muy difícil decir que es filosofo posmoderno porque por ejemplo yo ahora investigo bastante leo bastante Sartre es más en realidad te diría que ya hace un año más o menos que no leo nada nuevo de Sartre pero en lo último que me metí así con profundidad fue en Sartre de hecho estoy en el Círculo Sartre que es un grupo muy bueno que también da charlas a ver si dan charlas virtuales está el Instagram ahí Círculo Sartre y yo ahí en el Círculo Sartre dije para mí Sartre es posmoderno y me sacaron cagando ¿cómo vas a decir que Sartre es posmoderno? ¿no? porque Sartre defiende todo un sistema ontológico digamos que la idea sería como que si el filósofo tiene un sistema ontológico ético no sé que te dice más o menos cómo está organizado el mundo no es posmoderno que el posmoderno es una especie de pastiche que saca un poco de cada cosa mezcla todo ¿yo por qué diría que es posmoderno? porque en algo me parece que coincide con Nietzsche ideológicamente digo que Nietzsche es posmoderno en esto de la querida del fundamento o sea cuando Sartre mismo también dice que no hay valores eternos valores dados a priori sino que la ética es algo humano es algo que lo creamos nosotros y que no hay una esencia de humanidad y a mí esas me parecen características posmodernas entonces yo te diría los filósofos que no defiendan un sistema universal de verdades y valores absolutos y yo a estos les diría posmodernos pero ya te digo no hay no hay consenso porque incluso con mis compañeros me dicen no ¿cómo vas a decir que Sartre es posmoderno? eso es yo te preguntaba porque cuando aparece la idea de lo posmoderno filosófico que de alguna manera fue como mi momento también digo un momento fuerte dentro de mi formación y era de tu edad más o menos cuando el término circula mucho los que eran los posmodernos eran Bátimo y Lyotard uno de ellos después los franceses Nancy Derrida Deleuze un poquito de costado alguien les decía posmoderno y saltaban pero sobre todo los otros Baudrillard desaparecieron desaparecieron digo Lyotard Bátimo mismo ha hecho malabares para tratar de acomodar su filosofía para algún lado porque todo esto quedó como pegado no a la idea de una descripción de época sino más bien a una especie de normativa encubierta que llevaba a que creamos que había que abandonar ideas como revolución ideas como Estado ideas como historia entonces digo era bien la época neoliberal donde todo este tipo de términos implicaban dejemos todo en manos del mercado no hay historia no hay fundamentos no hay revolución mi impresión es que el desgaste del concepto tiene que ver con un cambio porque esto fue muy efímero y entonces otra vez empiezan a surgir identidades latinoamericanas y identidades africanas asiáticas que empiezan a defender lo político de nuevo entonces esto queda como una pequeña época una moda una moda efímera igual tomo esto que vos decís para mí digo escuchándote tendríamos que tratar de encontrar otro término que permita hablar de una crítica de ciertos fundamentos de alguna manera o un abandonar pero que se despegue de de esto que fue la posmodernidad bueno a ver en el libro de Esther Díaz que se llama posmodernidad escribe creo que alrededor del 2000 no me acuerdo si un poquito antes un poquito después por ahí si más o menos ella ahí menciona eso de que no hay un acuerdo de que estemos en la posmodernidad que no hay un acuerdo con el nombre tampoco algunos en posmodernidad otros proponen como hipermodernidad o modernidad o modernidad líquida que es el término de Bauman pero bueno yo la bibliografía que utilizo en este curso sobre posmodernidad utilizo el libro de Esther Díaz utilizo modernidad líquida utilizo el de Liotar la condición posmoderna que supuestamente es la primera que aparece el término que se utiliza el término posmoderno es un libro de los 70 el de Bátimo el de Bátimo ¿cómo se llama? Escuchame No Ser Dios es la autobiografía una autobiografía a cuatro manos No Ser Dios sí y tengo otro que es sobre el cristianismo no me acuerdo ahora exacto el nombre pero es ¿El? ¿De Bátimo? Sí Creer que se cree puede ser No es ese yo lo conozco es un libro como más cortito y es algo sobre el cristianismo no me acuerdo ahora el nombre sobre la religiosidad pero él ahí termina como volviéndose religioso como diciendo que la posmodernidad al romper con todo nos permite ahora ser religiosos pero no de una manera en que hay que hay que serlo porque es el verdadero fundamento sino como si fuera de una manera elegida ¿no? como como la ficción claro la ficción al romper el fundamento eso te da la libertad después elegir ser religioso ¿no? y como si fuera una vuelta atrás un poco pensaría bueno Bátimo dice que el superhombre que Cristo es el superhombre que Jesús es el superhombre es una imagen del superhombre nichiano porque el cristianismo rompe con la idea de un dios padre e introduce a un dios humano demasiado humano claro Bátimo tiene unos quilombos para tratar de juntar su visión católica su militancia homosexual que cuando militaba al principio le pegaban físicamente por todos lados y el tipo militaba comunista postmoderno Bátimo pasó por todas por todas a mí me es un tipo además encantador yo hablé con él tengo entrevistas después te voy a pasar una entrevista que le hice charlamos como dos horas un tipo encantador encantador pero que se divierte con lo que dice o sea ya no lo cree ni él mismo y fue diputado o sea el tipo asumió lo político desde lo impolítico un tipo interesantísimo interesantísimo sí está bien los autores que sí es claro arman una mirada eso seguro sí sí está bueno así que bueno hemos tocado un montón de temas desde la caverna hasta la angustia y la postmodernidad y sin problemas de conexión así que mirá que vamos mejorando vamos mejorando una charla muy buena me parece muy 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 una cosa que me encanta si tengo 10 segundos más sí sí es que nosotros nos conocemos desde hace 20 años y no nos vimos durante 20 años o sea yo no vi como vos llegaste a ser el que sos y vos no viste como dejé de ser aquel que era hace 20 años eso es hermoso y no y lo curioso es que por caminos distintos no no para para que ocaso no esa es mi gran apuesta yo un día te decía yo lo que a mí lo que me encanta de vos no es que hayas sido alumno mío sino que ahora sos un tipo muy valioso en lo que haces y mi desafío es que vos no digas fue mi profe sino mirá lo que está pensando ahora si lo logro o no es otro tema pero digo nada esto de poder seguir alimentándonos es una cosa que es genial que es muy linda muy linda no lo disfrute lo de lo caso lo digo en chiste por Nietzsche pero pero sí sí me encanta volver a escucharte también saber que fue vos porque sí te vi en el CDC te cruzó un par de veces que no me diste mucha bola y y nada y te volví a encontrar ahora que menos mal que contestaste a ese mensaje vos fijate el mundo que se te abrió ahora como todos quieren escuchar tus charlas invitados a hacer el mate filosófico hasta cambiaste el nombre del Instagram cambié el Instagram yo le decía a Leo cuando le puso cambió mi vida y yo le decía cambió tu perfil de Instagram vos cambiaste mi vida en el sentido que cambiaste el Instagram porque iba para otro lado y ahora va para acá así que si no esa te la de vos no no me alegro estaba paga estaba paga ya ya está sí por eso me alegro haber podido devuelto algo 20 años después del cambio de carrera que hice yo estudiando diseño gráfico así que bueno ya estamos a mano perfecto deuda saldada un placer vamos a ver si funciona este formato lo podemos repetir luego con otros temas dale encantado bueno te mando un gran abrazo nos vemos chau chau chau